Una vez que nacemos como seres humanos, la vida se complicó. Si hubiéramos venido aquí, como cualquier otra criatura en el planeta, con el estómago lleno, la vida es resuelta. Una vez que llegamos como seres humanos, con el estómago vacío, solo un problema. El estómago lleno, cien problemas. Porque a lo que nos referimos como humano, realmente comienza solo después de que se resuelve la supervivencia. Solo cuando la supervivencia está resuelta, los rasgos del ser humano encontrarán expresión. Mientras estemos luchando por sobrevivir, también seremos una entidad biológica más, como cualquier otra criatura. Entonces, ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es el significado? Porque cualquier otra criatura puede cumplir casi todo lo que la mayoría de los seres humanos hacen, sin tanto alboroto. Nosotros nacemos. Ellos también nacen, igual que nosotros. Crecemos con mucho alboroto. Ellos crecen sin mucho alboroto. Para nosotros, ganarnos la vida es algo muy grande. Todos ellos se ganan sus propias vidas. Puede que nos reproduzcamos, ellos se reproducen. Nosotros morimos, ellos mueren. Todo esto lo hacemos con mucho alboroto. Ellos lo hacen sin mucho alboroto, de una manera ecológica. Ellos manejan su vida. Todo es un gran alboroto. La razón por la que es así es que la vida humana no se cumple cumpliendo los requisitos básicos de supervivencia. Si pudiéramos comer bien y todo estuviera bien, entonces sería muy sencillo alimentar al mundo. Pero no es así, porque para todas las demás criaturas, la naturaleza ha trazado dos líneas, dentro de las cuales viven y mueren. Para un ser humano, solo hay una línea inferior, no hay una línea superior. Puede aspirar a cualquier cosa. Debido a que no hay una línea superior, la gente está batallando. O en otras palabras, con lo que estamos batallando no es nuestra esclavitud, como suele decirse popularmente. Verdaderamente estamos luchando con nuestra libertad. Podemos ser de la manera que queramos. Esa es nuestra lucha. Si nuestras vidas estuvieran fijadas como la vida de cualquier otra criatura, también estaríamos, con el estómago lleno nos sentaríamos en paz. ¿No es así? Puedes ver que si nuestras vidas estuvieran contenidas como la de una lombriz o un saltamontis o un gato o un perro, ¿no tendríamos problemas con el estómago lleno? Todo bien. Porque nuestras vidas no están contenidas o porque no hay una línea superior. Podemos aspirar a cualquier cosa. Esa es nuestra lucha. Este es un problema evolutivo en el sentido de que con lo que estamos luchando en realidad es con nuestra inteligencia y conciencia. Probablemente, algunos científicos han estado sugiriendo esto, que serios, conozco. A unos llamados científicos serios que han sugerido esto, es espantoso e impactante que realmente sugirieran esto. Dijeron, cuando nace un niño, si hacemos una pequeña cirugía cerebral, podemos eliminar la mayor parte del crimen en el planeta. Todos estarían en paz. En realidad, si quitas la mitad del cerebro, nadie estuviera infeliz. Podrías alimentarlos con un tubo y todos se sentarían aquí en paz. No necesitarías ningún yoga, meditación, nada, si quitas la mitad del cerebro. Si eliminas las posibilidades, los problemas desaparecerán. Todo el mundo sabe esto. ¿Sí? Si mantienes abiertas todas las posibilidades y aún así no eres un problema, esa es una forma maravillosa de ser. Sin posibilidades, sin problemas, eso no es la vida, eso es la muerte. Entonces, ¿cuál es esta solución para el predicamento humano? Porque no importa lo que pase, parece estar insatisfecho. Ahora mismo, viviendo en este pueblo, sean cuales sean las aspiraciones que tengan, en el momento en que se cumplan, tienes una próxima aspiración. ¿no es así? No importa dónde te encuentres en tu vida, ya sea que seas el rey de esta ciudad o estás ahí abajo, quieres que suceda algo en tu vida. Si eso sucede, quieres que suceda lo siguiente. Si eso sucede, quieres que suceda lo siguiente. Entonces, ¿por qué vas a plazos así? Supongamos que te hago el rey o la reina de este planeta, no me mires con esperanza. ¿Cometeré tal error? Supongamos que te hacemos el rey, te hacemos el rey o la reina de este planeta. ¿Estarías satisfecho? Te lo pregunto. ¿Estarías satisfecho? No, querrías los otros planetas y las estrellas y las galaxias porque hay algo dentro del ser humano que no está dispuesto a conformarse con ningún límite. Aspira a una posibilidad ilimitada. Si busca lo ilimitado, buscarlo a través de medios físicos es un caso sin esperanza. Tu aspiración es fantástica porque si realmente lo miras, sentado aquí, si realmente lo miras, supongamos que ahora mismo te conviertes en el rey de este planeta. No estás satisfecho, te hicimos el rey del sistema solar, no satisfecho, te hicimos el rey del universo, no satisfecho. Si realmente miras esto, a lo que estás aspirando es naturaleza infinita. Tu aspiración es fantástica, pero los medios son miserables en el sentido. Supongamos que estás conduciendo tu carro hoy y viste la luna y te dieron ganas de ir allí. A veces los anuncios son tan exagerados que te dijeron si realmente pisas el acelerador irás a la luna. Si te esfuerzas mucho, puedes ir más allá de la luna, pero no irás a la luna. ¿Sí o no? Porque un automóvil no es un vehículo adecuado para ir a la luna. Se necesita otro tipo de vehículo para ir a la luna. Así que, similarmente aquí, a través de medios físicos estamos tratando de volvernos infinitos. es, la aspiración es maravillosa, pero el vehículo es miserable porque la naturaleza de lo físico es así. Físico significa que viene con un límite definido. Solo porque hay un límite definido podemos llamar a esto un cuerpo físico. si elimino todos los límites de esto, ¿puedes llamar a esto un cuerpo físico si está en todas partes? La fisicalidad significa la naturaleza fundamental de la fisicalidad es un límite definido. Sin un límite no hay naturaleza física, pero ahora mismo hay algo dentro de ti que aspira constantemente a romper los límites. Solo mírate a ti mismo y ve. Supongamos que te encerramos en un cubículo de 5x5 serás muy miserable. Mañana anunciamos tu liberación y te soltamos en un cubículo de 10x10. Será maravilloso por un día, pero otra vez te sentirás miserable. Luego, pasado mañana te liberaremos en un cubículo de 100%. Te sentirás genial durante tres días. Otra vez es la misma cosa. Lo que te pregunto es que no importa qué tan grande sea el límite, en el momento en que te das cuenta que hay un límite, ¿quieres romperlo? ¿Sí o no? Esta es la naturaleza del ser humano. No importa. Todo tipo de filosofías pacifistas se han enseñado. Siéntete contento con lo que tienes, no aspires a más de lo que tú sabes. No, todo tipo de cosas. No ha funcionado para un solo ser humano. Solo funciona cuando estás enfermo o cuando estás muriendo. Estás enfermo y deprimido hoy. Hoy sí te digo, no debes aspirar a nada. Siéntete satisfecho con lo que tienes. Dirás, sí, todo está bien, solo sáname. Mañana estás, una vez más la energía está de vuelta. ¿Listo? Para algo más, ¿sí o no? Solo cuando estás golpeado y derribado. Entonces, estas filosofías funcionarán. Para un, para un ser humano que vive saludablemente, estas filosofías de ser feliz con lo que tienes no funcionan. Ahora, ¿quiere decir que un ser humano tiene que estar eternamente en confusión, eternamente batallando? No. Lo que hacemos en términos de nuestra aspiración es simplemente esto. Esencialmente, nada nos va a satisfacer a menos que toquemos un estado ilimitado. Y lo ilimitado no va a suceder dentro de las limitaciones de lo físico. Cuando digo dentro de las limitaciones de lo físico, ahora mismo toda tu experiencia de la vida se limita a lo físico. Mira, tu experiencia de la vida ahora mismo está sucediendo porque puedes ver, puedes oír, puedes oler, puedes saborear, puedes tocar. Esta es la única manera en la que sabes que estás aquí, ¿no es así? Es a través de los cinco órganos sensoriales que tú estás experimentando todo. Estos cinco órganos sensoriales no pueden percibir cualquier cosa más que lo físico. ¿Sólo puedes ver lo físico? ¿Sólo puedes escuchar lo físico? ¿Sólo puedes oler, saborear y tocar lo físico? Aquello que no es físico no está dentro del ámbito de estos cinco órganos sensoriales. Entonces, si no trasciende los cinco sentidos, no hay posibilidad de experimentar nada más allá de la fisicalidad. si no experimentas nada más allá de la fisicalidad, este anhelo de querer ser algo más, algo más, interminablemente sucediendo, no estás buscando más, estás buscando todo, y todo no es posible a través de medios físicos. a través de medios físicos. Gracias.